¿Y qué está haciendo aquí? Hasta donde yo sabía, usted debería estar en otro penal, ¿no? ¿O qué? ¿Se lo consiguió Garnica cuando lo destituyeron? Porque si es así, va a llegar bien lejos con esas amistades. ¿Sabes que no soy ni sería amigo de Garnica? Somos compañeros de infortunio, pero nada más. ¿Y tú, Leonor? ¿Quién es ese protegido que traes? No, no, nadie que usted conozca. Y si me permite, tengo que terminar con... Ignacio, por favor. Por favor. Camila, señora. Bueno, Bonito, necesito que me averigüen todo lo de ese morro. A qué hora sale, a qué hora se va al baño, si se va a quedar en este patio, todo. Órale. ¿Qué pasó, mi Nacho? ¿Quién es el morro que trajo tu vieja? Pues no sé, Garnica. Porque no quiso decir nada, no sé. Nos averigua, ¿no? Debe ser un vato importante porque lo trajo ella misma. Vángase trucha. Vágeno. 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 ¿Quién es el de las dudas? Vágeno. ¿ación? ¡Gracias!